Para garantizar el acceso de vehículos a la calle San Antonio, a partir de este miércoles se ha invertido el sentido del tráfico en la calle Teniente Miranda, desde Blas Infante hasta el cruce con San Antonio. En el cruce los vehículos podrán girar a derecha-azquierda según les convenga. El tramo de Teniente Miranda entre San Antonio y Alfere García del Valle queda con acceso solo para los garajes existentes en ese tramo. Los vehículos que accedan a Teniente Miranda desde la calle Buenaire se debe girar obligatoriamente a la izquierda accediendo a Ruiz Orrilla por calle San Antonio. El tramo de Teniente Miranda entre Montereros y Alferez García del Valle queda por tanto cortado el tráfico. Los vehículos que circulen por la calle Montereros tienen que seguir recto por esa vía hasta la calle Ruiz Orrilla.